Como saben, ya solo me queda un riñón. ¿Qué se le va a hacer? Ni hablar. Me quedo en casa preocupado por eso. No puedo hacerlo. Tengo que seguir este caso. Hola. Hola. Necesito hablar contigo. ¿Tengo que ir a la estación de policía? Sí. Bueno, lo intentaré. A ver si puedo conseguir quien me lleve. Está bien. Hace semanas conocimos a este tipo. Hablamos con él y nos dio una cantidad de información tremenda sobre la víctima. ¿Recuerda su cara de haberla visto en televisión? Sí, puse la cerca de la señorita, señor. ¿Hablas de una cerca en la casa de la víctima? ¿Te refieres a su residencia en Stanford? ¿Es correcto? Sí, yo puse la cerca, señor. La noche que fuimos a hablar con él fue crucial para iniciar esta investigación. Conoce a los criminales. Yo no me muero por saber lo que tenga que decir. ¿Ya llegó? ¿Ah, sí? Ya llegó, chicos. Siéntate ahí. Mike, te agradezco que vinieras. Entiendo que tienes información que podría ayudarnos en este caso. Sí, sí. ¿En qué trabajabas? En 1991 trabajé en Hagan Fence Company. Y pusimos una cerca en la avenida Stanford y... Sí. La mujer en cuya casa trabajaste fue asesinada, ¿cierto? Sí. ¿Llegaste a ver a la mujer que vivía ahí? La vi. Le dio un cheque a mi supervisor. ¿Hablaste con ella o solo tu jefe? No, nunca hablé con ella. ¿Solo tu jefe? Nunca lo hice. Fue solo mi jefe. ¿Recuerdas el nombre de tu jefe? Sí. Creo que se llamaba Robert. El supervisor Robert. ¿Recuerdas su apellido? No, no recuerdo su apellido. Tenía 18 o 19 años. Descríbenmelo. Estatura mediana. Robert era de piel clara u oscura. Era un tipo blanco. Un tipo blanco. ¿Y qué edad tenía Robert en esa época? Tenía cuarenta y tantos. Cuarenta y tantos. Así que debe tener unos 60. Tenía muchos problemas con la bebida. A veces salía y regresaba hasta el siguiente día. ¿A cuál bar iba? ¿Uno por el área? Iba seguido a ese bar, el bar Alligator. ¿Llegaste a verla en este lugar? No la recuerdo. No la recuerdo. ¿Dijo cuánto tiempo llevaba viendo a este sujeto? Solo recuerdo que iban a tener otra cita en el Alligator Bar. Solía ir a ese bar. ¿Robert le coqueteó a Eugene? ¿Trató de seducirla? No, en serio. Describe cómo era él, tu jefe. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Robert escondía algo malo? Yo... Está bien. Está bien, amigo. Hablaba sobre muchas cosas. ¿Mujeres? ¿Cosas que hacía con ellas? ¿Qué? Diablos, ese tipo me dijo una vez que él... No quiero decirlo. No, por favor, quiero oírlo. Es importante para mí y para Aubrey. Está bien. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Reayúdanos, ayúdanos a tratar... Mira, una vez me dijo... Ese tipo me dijo en una ocasión que había salido con una mujer y luego dijo, viejo... Ah... Chico... ¿Qué estás haciendo? Me dijo... ¿Y cuánta sangre? El tipo dijo que lo estaban haciendo y que había sangre por todos lados. Y luego, es que eso es todo lo que... Bueno, eso es lo que realmente recuerdo. Esa conversación, ¿entienden? Pero cuando llegaba, siempre apestaba. ¿A la bebida? Sí, siempre apestaba. No me simpatizaba, Robert. ¿No te agradaba? No. Esto es bueno. El sujeto está diciendo la verdad. No puedes inventar una historia así. ¿Qué dijo de Eugene? Ah... Viejo, está buena. Oh, diablos, lo normal. Siempre decía cosas como... Diablos, me acostaría con ella, ¿sí? Tenemos que averiguar quién es ese, Robert. Tenemos que llamar a su empleador. Llamen a Forrest, el dueño de la Hagan Fence Company. Creo que deben tener registros de ese entonces. Deben tener los archivos de ese empleador. Tienes que averiguar el apellido de Robert. No lo descubriremos. Ese es nuestro trabajo. Lo averiguaremos de una forma u otra.